¡Vamos! La pelea de ganadora por puntos, la boxeadora del Rincón Rojo, Dayana Rampa. Buenas tardes, no ganamos todo vos. Muy bien amigos y amigas, allí se fue la primera pelea de la noche y ya nos vamos preparando para disfrutar del segundo combate de esta velada. ¡Presento a las boxeadoras, el campeonato, Julia Luna y el campeonato azul, Javila Orejana! ¡Bienvenece a las boxeadoras en la categoría 54 de los kilos! El combate será arbitrado por el señor Nahuel. ¡Bienvenece a los chocolates, Bobby Mado! ¡Ahe, Roli Mendoza! Gracias por ver el video.